Y en más noticias, Daniel Lozano de 24 años no logró superar las graves lesiones ocasionadas al impactar su motocicleta contra un camión pipa en la colonia Las Etnias de Torreón y falleció cuando recibió atención en el Hospital Especialidades de Gómez Palacio. El joven que perdió la vida por las graves contusiones en cráneo y diferentes partes del cuerpo fue identificado por familiares que indicaron que su domicilio lo tenía en la colonia Francisco Villa de Torreón. El agente investigador del Ministerio Público trasladaron el cuerpo a la morgue para la necropsia de rigor. Y el analista europeo, Luis Pérez, publicó pruebas que implican al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, donde se registran supuestos pagos al juez español que le concedió la libertad. Moreira ha sido objeto de controversia en los últimos años. En el 2016 fue detenido en España por presunto lavado de dinero y asociación delictiva, pero fue liberado poco después. En el 2017 fue detenido en Nuevo México por presunto peculado y lavado de dinero, pero también fue liberado en 2018 por falta de pruebas. Supuestamente pagó 1.1 millones de euros al ex juez para su liberación.